hola cómo están bienvenidos nuevamente en casa con andris vamos a hacer este rico arroz pasemos a los ingredientes para hacer este delicioso arroz necesitaremos 250 gramos de arroz del que más te guste 2 cucharas de pimentón picada en cuadros 2 cucharas de cebollín o cebolla larga picada en cuadros sal de tu preferencia 2 cucharas de aceite del que más te guste media cuchara de pasta de ajo 250 gramos de cabello de ángel una taza de agua en nuestra olla para hacer arroz agregamos las dos cucharitas de aceite el cabello de ángel y doramos por cinco minutos volvemos para que no se nos queme nuestro cabello de ángel cuando esté dorado le vamos a agregar la pasta de ajo el pimentón la cebolla larga revolvemos para que no se nos queme miren ese hermoso color dorado lavamos nuestro arroz y se lo agregamos le agregamos la taza de agua la sal dejamos hervir nuestro arroz cuando seque lo revolvemos lo tapamos por 10 minutos pasados 10 minutos destapamos nuevamente nuestro arroz y revolvemos lo dejamos por cinco minutos más así nos queda este rico arroz de cabello de ángel para prepararlos en casa con albis te invito a hacer estas delicias y otras más emplatamos invito a unirte a esta humilde familia no olvides suscribirte nos vemos en la próxima chao chao